Pequeña es esta canción, agridulce su sabor, melancolía al apagarse como el sol. Fui al río a pasear, vi hojas navegando entre la corriente, eran amarillas y llanas. Escucho sin descanso a los pájaros cantar el árbol del ar, verde y frondo mozar. Y si hay otra oportunidad, regresaré con más fuerza. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra. Entre orinos me perdí, creo que había alguien más, no estaba solo, zorros y abejas acechaban. El barro en mis pies, la nube a lúmeda y blanda, hacía frío, poco importa. Y si hay otra oportunidad, regresaré con más fuerza. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra. No quise pensar en ti, pero no puedo olvidar. No te olvido, aunque quisiera. Y si hay otra oportunidad, regresaré con más fuerza. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra. Y si no, volverá a tropezar con la misma piedra.